Aquí a nivel local de San Luis Potosí pusieron fin a los rumores del regreso a clases y es que este martes, el día de hoy, el secretario general de gobierno, Jorge Hernández Delgadillo, se manifestó ante la preocupación de los padres de familia. Ahí, en este rechazo, dijo que las clases presenciales en el presente ciclo escolar están totalmente descartadas. Sin embargo, también detalló que ya se trabaja en un plan precisamente para este retorno seguro. Sería muy bueno que para la segunda semana de junio se reiniciaran las clases en la ciudad para terminar el curso, el ciclo escolar, terminar en julio, pero tener un mes, cuando menos, de clases presenciales. Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso retomar a clases de manera presencial a mediados de junio. Ante dicho escenario y la preocupación de los padres de familia, el secretario general de gobierno, Jorge Hernández Delgadillo, aseguró que en el caso de San Luis Potosí no hay posibilidad de volver a las aulas en este periodo escolar. Al respecto, señaló que la Secretaría de Educación del gobierno del estado, a través del ingeniero Joel Ramírez Díaz, está llevando a cabo toda una política de reincorporación a clases presenciales, pero aún con esta, les parece que en el presente periodo, que concluye, no será posible por lo apresurado que sería. Si bien el estado se encuentra en el tema foro verde y registra una relativa baja de contagios, las autoridades son claras en que no se tomará esta alternativa hasta que la propia Secretaría de Educación del gobierno del estado lo autorice, bajo el estudio de condiciones óptimas para un regreso paulatino seguro. El funcionario fue contundente en que esto no deja de lado que hay todo un trabajo permanente por parte de la instancia educativa local, para instrumentar el regreso a clases siempre voluntario y con las indicaciones de la propia Secretaría de Educación Pública, así como las autoridades de salud. Para Noticieros Anís Potosí, Julieta Sarasúa.